Si viene en el estudio al galeno, más galeno del mundo, del mundo mundial, es nuestro querido dermatólogo Néstor Carreño, que te va a hablar con respecto a la piel, el frío, el calor, etc, etc, etc. ¿Cómo está vos? Bienvenido. Hoy un amigo, una amiga besta, el doctor. Sí, ya nos saludamos. ¿Le vio la piel a esta mujer? No, no me vio. Para que vea. 20 años, una piel terza, envidia. Hay algunas cosas que se pueden hacer, ¿no? Bueno, queremos 14 recetas de cada una de esas. Ahí estamos viendo daños en la piel que produce el frío y este cambio térmico, Doc. Calefacción, frío, calefacción, frío. ¿Cuáles son los principales problemas de nuestra piel en esta temporada? Mira, existen una serie de enfermedades que van a ser moduladas, ¿cierto? Por los cambios estacionales, especialmente por el calor en el verano y por el frío en invierno. Dentro de esas, las que mostraron en la nota, como la rosácea, es una de las más frecuentes. Es decir, afecta un gran número de personas. La que estamos viendo en imágenes. La que estamos viendo en imágenes de la cara roja, esta con este flash infacial que da este ardor. ¿Pero solo eso ya es denominado rosácea? Eso ya es denominado rosácea. La rosácea es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel que va a afectar con este enrojecimiento que puede ser desde estas venitas que van dilatando la nariz. Ah, las venitas, sí. Hasta que hay los pacientes que se ponen rojas completamente frente a ciertos estímulos. Vaya, si te pasa eventualmente, claro, hay estímulos. Hay algunos estímulos, ¿no? Hay unos estímulos que son un poco más... O sea, un viernes en la noche, con un piso sour en mi cuerpo, cualquiera se pone... No tiene rosácea. Sí, tiene estímulo eso. Tú sí que tienes rosácea los fines de semana. Vamos a ir a la pregunta de la calle, queridos míos. Porque la gente quiere preguntar a través de ArrobaMujeresLaRed. Siga, mánde, mándele, mándele. Vamos con todo el medio. Hola, mi nombre es Giancarla y tengo la siguiente pregunta. Tengo rosácea y se vuelve más grave en invierno. ¿Tiene cura? Tiene rosácea, ¿no es cierto? Y se vuelve más grave en invierno. ¿Tiene cura? Claro que tiene tratamiento. Tiene tratamiento porque la rosácea en definitiva es un tipo de piel que va con el tiempo a tener una tendencia a esta vasodilatación. Lo que uno puede hacer con tratamiento médico es, en primer lugar, utilizar algunas cosas que nos van a permitir mantener la piel mejor protegida frente a estos cambios. ¿Póntate? Hacer un aseo adecuado con productos que sean apropiados para una piel muy delicada. El uso de bloqueadores solares. Ok. Eso es como la parte médica. Eso es como lo básico. Incluso si no hay sol, que es la típica pregunta de siempre. Incluso si no hay sol. El pastor solar todo el año. No solamente uno se pone bloqueador para protegerse del sol, sino también para protegerse de la aparición de manchas. Pero también existen tratamientos como los tratamientos con láser que nos van a permitir ir disminuyendo esta reactividad de la piel y también eliminar estas venitas que se van dilatando con el tiazo. Esos son tratamientos muy efectivos y que permiten, en la medida que uno los va programando con los años, dos o tres veces, qué sé yo, vas a poder eliminar todas las sintomas que se van a la rosada. No, yo le iba a preguntar algo. Está super importante, no se va a volver. Doctor, espérate, espérate, espérate. ¿Qué hacer en el momento mismo cuando tenemos el enrojecimiento en los cachetes? A ver. Los te checa. La recomendación, bueno, existen algunas cosas como datos para que las personas tengan en su cartera, que son estas aguas termales. Ah, ¿son buenas las aguas termales? Estas aguas termales son buenas. Qué bueno, no estoy perdiendo mi plata. Agüita termal, claro, porque te refresca y como que se alivia. Te baja la temperatura de la piel y te alivia la inflamación en forma directa. Perfecto. Esos son bastantes. Ahora viene mi pregunta. Ahora viene. En el momento que la gente tiene rosacea, y por supuesto quiere ocultarla, ¿el uso de productos, maquillajes, bases, etcétera, y sucedáneos, afecta a la sanidad de la piel? Mira. Buena pregunta. Los productos que son... Siempre... Siempre los productos que son de buena calidad y tienen además un filtro incorporado que tienen un poder hidratante va a permitir proteger la piel y va a ser siempre bueno. Ahora también existen maquillajes que tienen combinación de colores. Por ejemplo, si la persona tiene la piel muy roja y tú le incorporas una base con un tono verde, eso va a permitir camuflar un poco más esta piel y bajar este ritmo. Aunque le digan tres, presiona, ¡eh, campeona! Aunque le digan la máscara. No, pero es un verde que hace... No, pero es muy suave. Hablemos en centro. Hablemos en centro. Obvio, obvio, obvio. Estamos lunes en la mañana. El uso médico, realmente, el dermatólogo tiene que recomendar un cierto tipo de maquillaje para tapar mientras está haciendo el proceso de tratamiento de la rosacea. Claro, y también existen formulaciones que uno indica que tienen medicamentos incorporados que nos van a ayudar a desinflamar la piel directamente. Ah, esta es pura inflamación. Una chica como tú desde los 20 años, ¿te cuidas la piel? Sí, yo también tengo una pregunta, no quiero interrumpirla. No, obvio, no. Por favor. O sea, usted coma, pregunte, vaya al baño. 30 segundos para preguntar. Es un cuarenta y... Yo tengo la piel muy sensible. Cuando yo viajo a Canadá, tronto, mi piel está despejada máxima, no tengo ninguna mancha, nada. Pero llego a Chile en invierno y el smog me deja pésimo la piel. No sé qué es, ¿qué es? ¿Qué hago con eso? Doctor. Doctor. Una de las cosas que tiene malo el clima de Santiago, especialmente, es que es un clima muy seco y es un clima demasiado con muchos contrastes, sobre todo en esta época. Y además, si le sumamos la polución, el smog ya es un desastre. En general, los pacientes que vienen de afuera, que nos consultan, siempre se quejan que afuera, en países como Colombia, a cierto, un poco más al norte, su piel, era una piel muy sana, llegan a Chile y se les toca completamente y comienzan a aparecer grano y cosas. El clima directamente. Lo que hay que hacer, en primer lugar, es mantener una buena higiene que te permita eliminar todo lo que se va adhiriendo a la piel durante el día. Y en segundo término, utilizar productos apropiados para cada tipo de piel. Por ejemplo, si tienes la piel muy grasosa, productos que permitan una hidratación en base a agua y no en base a un aceite. O al revés, si tienes la piel muy seca, preferir aquellas bases que van a entregar una capita un poco más bien oleosa que va a dar una capa protectora sobre la piel también. En el fondo, esto lo provoca el smoke, el aire contaminado, la polución, que te tapa los poros, entonces no te deja respirar y fluir. Lo que pasa es que vas a poder, si no tienes una buena higiene o si estás sometido a un ambiente muy sucio, lo que vas a hacer es obstruir todos estos sitios de emergencia por donde aparece o sale la secreción sebácea, por ejemplo, y vas a, además vas a provocar un acné o además un acné o un acné cosmético si utilizas productos que no son de buena calidad. Claro. Y además, sumado, ¿cierto?, a todas las cosas propias del clima, el frío, la sequía de la piel. Doctor, él y Durán Lagos a través de nuestra cuenta de Twitter arroba mujeres la red, la red, pero le faltó el hashtag, dice, mi hija necesita que le humecte mucho su piel porque si no, descascara seguramente y parte, se descama, bueno, sí, pero cuando le aplico la crema le pica y le duele. Ah, mira, me pasa algo, chica. Se manda signos de interrogación, me imagino, ¿qué hago?, ¿cuál puede ser la solución? El concepto es el siguiente, si tú tienes la piel tan seca que ya dañaste la barrera protectora de la piel, es decir, tienes micro erosiones, micro fisuras, que tú no las ves, pero ahí están. Y duele. Cualquier producto que aplique sobre la piel, sobre todo aquellos que tienen urea, por ejemplo, o ácido glicólico, aunque sean concentraciones muy bajas, va a producir ardor y va a producir una mayor sensibilidad de la piel. O sea, si nos aplicamos un producto y nos duele y nos arde, es porque ya tenemos un daño de la piel. ¿Cuál es una micro herida? ¿Cómo se funciona? Lo que hay que hacer es humectar en base a productos que sean más bien inertes, que no tengan ningún compuesto agregado. ¿Mán naturales? ¿Que no tengan urea? Que no tengan ácido glicólico, salicílico, ácido láctico, cosas más bien, bases puras, que son bases más bien aceites, aceites en agua. ¿Qué elementos o qué ingredientes hipoalergénicos debemos buscar en la etiqueta de nuestras cremas, que nos hagan bien y no nos hagan daño? En general, lo que hay que descartar de esos productos serían aquellas cremas que tienen, al simple abrirse, tú un aroma muy intenso. Ok. Perfumes que tienen olor a alcohol. Tienen alcohol. ¿Cierto? Y que tengan compuestos que tú al testearlos previamente en otra zona de la piel, no te vayan a producir alguna reacción local. Si eso está bien, lo testeas en la mano, lo testeas en el brazo, te lo puedes aplicar después. La vitamina C, las cremas que tienen vitamina C, que a veces como que arden un poquitito y uno dice, ay, me debe estar haciendo efecto. Claro, me debe estar rurrujea la cara, pero me debe estar haciendo algo bueno. Algo está pasando. Algo está pasando. Hay que ponerse la cofe, dice el para ahí. Exactamente, la vitamina C es muy buena. La vitamina C es muy buena. La vitamina C es muy buena. Permite ayudar al fotoenvejecimiento. Tópica, claro. Se utiliza habitualmente en las mañanas y nos permite mejorar algunos signos de envejecimiento de cofe. Doctor, doctor, ¿terminó la respuesta? Por favor. ¿Quiere interrumpir? Puede ser que uno ande interrumpiendo y nos deja contestar. ¿Qué se creyó? Estamos hablando de afuera hacia adentro. ¿Qué pasa de adentro hacia afuera con respecto a la alimentación? ¿Qué productos podrían beneficiarnos? ¿Qué tipo de vitamina podrían beneficiarnos para que en complemento con una buena crema estemos más salvados en este invierno? Mira, hoy en día existe toda una vertiente de lo que es el uso de antioxidantes orales. Existen muchos preparados antioxidantes que vienen en tabletas, qué sé yo, en cápsulas, pero también una alimentación que sea sana nos va a favorecer. Una alimentación rica en vegetales, en verduras, en frutas, mucha agua sobre todo porque el agua en cantidades importantes nos ayuda a depurar, ¿cierto? a eliminar estas cosas sobre el organismo. Una forma muy fácil de tomar agua es lo primero de hacer en la mañana cuando uno se levanta así como un lillo de una. A seco. A seco. Un lotre. Qué rico. Oiga. Guagua. Así es. Vamos a saludar a Guaguito que está nuevamente hoy. Ya venció. Qué lindo, Guaguito. Son 10 para las 8 para las 9 de la mañana y ya es de día. Qué buena piel, Guaguito, por qué santo. Ya podemos decir buen día al fin. No sé, tan buena piel, se dice que antes yo lo escuchaba y yo tengo como lo trae el doctor me diagnosticó al principio de rosácea. Pero hago lo mismo que la Yanin, esto de las aguas termales en spray. Es que es lo mismo los viernes en la noche. Muy bien con eso. Muy bien con eso por el momento. Pero también necesito algunas cosas en la noche que tienes que hacer en la noche, Guagua. En la noche. Es que yo soy como a mí las cremas me empiezan a picar la cara doctor porque me arde. Ah, ese es otro problema. Soy complejo. Pero yo no soy el tema hoy día, el tema es una amiga que tenemos acá y con la cual ya estábamos conversando. ¿Tu nombre era? Cristina Peña. Cristina, ¿cómo estás? Bien. Cristina, tú me contabas que tú tenías una pregunta para el doctor, para el dermatólogo que está ahí en el estudio de mujeres primero sobre tu piel. Sí, sobre mi piel. Buenos días, primero que nada. Buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. ¿Sabes lo que pasa? Que a mí se me reseca mucho la piel en el invierno. Entonces quería hacerle la consulta ¿qué crema me recomienda o qué me recomienda para echarme? Eso. ¿Escuchó honestas? Una medida como que hacer es fácil de utilizar, es fácil de usar es hacer primero un buen aseo con jabones o con productos que no sequen la piel. Ahí les querés respondiendo. Por ejemplo, estos jabones de glicerina que son muy frecuentes de utilizar eliminan el manto graso de la piel. ¿Y no son recomendables? No es recomendable en esta época por lo menos. Sobre todo si la persona no tiene un puti graso que haya que remover eso. ¿Alguna crema? ¿Jabón? ¿Te está diciendo, Míbe, que el jabón de glicerina es muy qué? ¿Abrasivo? No es recomendable. Muy detergente para eso. Muy detergente. Se nos cortó el suelo. ¿Jabón de glicerina? No. Ok. Un jabón en crema. ¿Cuál es el jabón para tu piel? Un jabón en crema, sí. Un jabón en crema como estos de supermercado que son bastante... Bueno, hay marcas, ¿cierto? Pero uno va ahí directamente a las góndolas de supermercado y los encuentra. Para la cara. Para la cara. Un jabón que tiene como 50% de crema humectada. Exactamente. Y después, una buena humectación, ojalá con un producto que además tenga un filtro solar incorporado. Oh, guagua, dile. Producto con filtro solar incorporado, amiga, porque si no, uno ahí saca, ahí está nublado que me voy a quemar, igual el sol tempara la cara. Es verdad, es verdad. ¿Quedo contenta? Feliz con la respuesta y conforme. Oiga, y un saludo para todos ahí en el programa. Grande, amiga. Esta está con nosotros. Totalmente, la Antonella Ríos. Un invitado por matrimonio y nosotros le damos, amiga, un regalo. Sí, este es de las mías. Me devuelve el sol o sí. Un beso para la amiga, guaguis. Oye, lo que decía el doctor es súper interesante, Anto y Anillo, porque de repente uno dice es necesario comprar un jabón especial para tu tipo de piel. Yo que soy un ignorante en la materia, me lavo la cara con cualquier jabón que encuentre. Tú te lavas las manos con cualquier cosa, pues no sabes nada. Bueno. Últimamente sí. Es una manera de decir, una expresión. Gracias, guaguito. Gracias, guaguito. Te vemos aquí. Doc, lo que decía guaguito hace un minuto, él se lava la cara con cualquier cosa, lo primero que encuentra. A ver, lo importante es utilizar siempre para el aseo cosas que sean bien suaves, ¿verdad? pero utilizar jabones que no tengan mucho perfume, que no tengan cosas que potencialmente puedan producir lubricación o que te vayan a secar en exceso la piel. Sí. Ah, ya. En la adolescencia, cuando estamos con un acné que está recién apareciendo y tenemos una gran sección sebácea, es posible utilizar estos jabones más bien abrasivos, pero después de cierta edad ya no les recomiendo. ¿La vas de la cara con champú? Mal. ¿En serio? Uno como que se le pasa... Va secar, va secar mucho. Va secar. O sea, se hace así... Aprovechemos, aprovechemos. No, es que uno dice, de repente nos equivocamos, pero uno dice, si me lavo con este producto que es para el cuero cabelludo, oye, del cuero cabelludo de aquí a esta piel es la misma piel. No, no, no. Así que ahí... Oiga, aro, 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 mire. Gigi dice, mujeres la red. Vivo en Punta Arenas y comencé a tener rosácea. ¿Qué hago? Con las temperaturas bajas el dolor es horrible. Help. Porque desde allá... Ayuda. No me responda ahora, nos va a una pausa comercial muy cortita. Mujeres primero y volvemos aquí. No se cambie. Ya volvemos. Aquí estamos de vuelta. Nos acompaña nuestro doctor, especialista, dermatólogo, Néstor Carreño, respondiendo sus inquietudes y dejamos una pregunta pendiente a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba mujeres. Dejamos. La red, dejamos. Vivo en Punta Arenas, ¿viste cómo pronuncia la S? Vivo en Punta Arenas. Vivo en Punta Arenas. Y comencé a tener rosácea. ¿Qué hago? Pregunta nuestra amiga Gigi. Con las temperaturas bajas el dolor es horrible. Ayuda, pide ella. ¿Qué hace, doctor? A ver, lo primero que tiene que hacer es una buena humectación, una buena protección de la piel. Es entregarse una capa de un manto que sea más bien lipídico sobre la piel. Ok. Una crema... ¿Cómo pongo grasos? Una crema más grasosita si es una piel madura. ¿Cierto? Ok. ¿Cada cuántas horas debería aplicar? Aplicarlo por lo menos unas dos veces al día. En la mañana y después al mediodía una vez que la piel ya con el mismo frío se vaya secando nuevamente. Ok. ¿Qué más? Lo que tiene que hacer si tiene una rosácea diagnosticada con enrojecimiento, con eritema, con esta vasodilatación es hacer un tratamiento con láser. Ok. Esa es la solución. ¿Y eso, el tratamiento con láser le garantiza la cura del problema? Lo que permite es bajar, ¿cierto? Porque elimina los vasos sanguíneos más superficiales y bajar este enrojecimiento y eso va a durar un tiempo. Por recordar que la rosácea se vence a estos tipos de piel y lo más probable es que dos o tres años después comience nuevamente a manifestar los primeros síntomas del cuadro. Pero es como echar tiempo atrás en la evolución de la rosácea. Exactamente. Con esto nos queda absolutamente claro lo queremos despedir y agradecer a tu mamá. Gracias.